Está con nosotros ahora Alfredo Marcos, el gran Alfredo Marcos, muy con quien no ha visto las caricaturas de Alfredo Marcos y especialmente en diferentes medios de comunicación, estaba en el comercio, estaba en la república, tengo entendido que ahora está en correo, siempre con un humor ácido, como corresponde a todo caricaturista y caricaturista político, especialmente. Bueno, Alfredo está cumpliendo ya más de 50 años de labor, ¿no es cierto? ¿Cómo es Alfredo? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, ¿cómo está? Mire, en realidad son más de 50 años que estoy en esta actividad y quisiera agregar que además de hacer dibujo político, también hago tiras cómicas diversas, personajes. Entre ellos están los calatos, que eran unos pobres de toda la pobreza, que andaban sin ropa inclusive y que vivían comiendo los desperdicios que quedaban en la calle. Bueno, ellos, yo los hice de calatos porque quise de alguna manera mostrar que estaban absolutamente sin nada, ¿verdad? Entonces, esa destudeza es simbólica, aunque usted lo puede ver de manera concreta. Ahora, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado tenía otros personajes, uno que era el hombre que no podía irse, que es un hombre que estaba en conflicto permanente con la esposa, pero que no podía irse de su casa por más que quería. Pero lo curioso era que él quería, él se la amenazaba a ella con irse y no se iba. Y ella lo botaba todo el tiempo y en realidad lo que quería era que no se vaya. Entonces, había una relación, digamos, conflictiva y vista desde el punto de vista de la neurosis, ¿no? Posiblemente eran un par de personajes que estaban con problemas de tipo psicológico, pero bueno, se desarrolla en la historia y lo hice durante años. Inclusive hice un libro sobre esto que fue prologado por el psicoanalista Max Hernández. Y hice otro personaje que se llamaba La Vaca y el Perro, que es un diálogo entre una vaca y un perro. Y el tema es que la vaca ahí se dice despensa de la humanidad porque entrega leche, carne, cuero, todo. Y al final muere, pues se la come, ¿no? Mientras que el perro lo único que hace es mover su cola, ¿no es cierto? Y bueno, se gana el afecto de su dueño. Y este lo manipula y hace lo que quiere con él. Y el perrito además es muy feliz, anda en las faldas de la señora, lo trata bien, ahora lo llevan hasta el peluquero, hasta el psicólogo, lo pueden llevar ahora los perros. Entonces, estos dos personajes dialogan, pero no solamente se quedan en el entorno de ellos, sino que en realidad comienzan a hablar de la naturaleza del ser humano, ¿no? Cómo un ser humano puede adoptar la actitud de un perro, ¿no? Y cómo hay gente que se comporta como una vaca, que le entrega todo y al final se queda sin nada, simplemente. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, eran tratadas en este personaje, ¿no? Y recuerdo otro personaje, se llamaba, espérense, estamos hablando de Don Rata. Don Rata era el más cana y vil de todos los viles. O sea, no tiene bandera, no tiene propósito en la vida, sino simplemente ganar. Lo único que le interesa es ganar, lo que sea, pero ganar. Y entonces, Don Rata para eso se vale de cualquier argus y cualquier argumento. Son personajes que si nosotros los sacamos de la tira, lo podemos ver en la sociedad caminando por aquí y por allá, inclusive quizás hasta dando entrevistas en la televisión. Y así como estos personajes, hubo un par más, o más, en realidad son más de dos. Pero le recuerdo en este momento del enano erótico, que era un enanito pequeñito, quizás usted se acuerda de él. Porque usted, calculo que tiene un poco más de 50 años. Sí. Ya, entonces quizás lo haya visto. Ese es un enanito enamoradizo. Es el típico machista, pero que jamás es incapaz de pegar a una mujer. Al revés, la mujer lo catanea a él. Pero sí es bien enamorador. No puede con su género. Bueno, ese es uno. Y el otro son unos negritos que se llamaban los achorados. Pero estos negritos, en esta nueva faceta, se llama la familia Landó. ¿No? Porque no quiero que se vaya a malinterpretar que al ser dos personajes morenos, digamos, están al borde delito. Sino que son dos personajes morenos, simplemente que viven la vida cotidiana, son criollos, son jaraneros. En fin, son personajes divertidos. Y tocan cualquier temática, ¿no? Desde el fútbol hasta lo que sea. Esos son algunos de los personajes. Que también hice otro que se llamaba el diván de Alfredo. Pero eso no lo estoy sacando aún. Pero eso es bastante coyuntural. Porque ahí tengo varios personajes, bueno, varios políticos que se echaron al diván, pero que ya se murieron. Entre ellos Belaúnde Terry, Alan García, Alfonso Barrante Lingam y otros más que ya están muertos. Entonces, muertos ya es complicado echarlos al diván. ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó como comienza cualquier cosa en la vida, ¿no? Sin que haya ningún propósito necesariamente. Las cosas se dan. Porque como yo creo, no sé si usted creerá eso, pero yo no creo que existe un destino trazado para nadie. Es no que hay un poco de azar, hay un poco de suerte y no sé. Y de pronto estás envuelto en alguna circunstancia de cualquier tipo. Y entonces continúas ese camino y desarrollas o no desarrollas. ¿Tienes éxito o no tienes éxito? Dependerá de muchos factores. Pero uno se ve envuelto siempre en circunstancias. Y seguramente que como usted también nunca se propuso estar en la radio. Seguramente que usted tenía otra intención cuando estaba más joven. Pero ya ve, la vida, las circunstancias nos van llevando. Entonces, nosotros no es que querramos a priori hacer las cosas. No es como decir, voy a terminar una carrera. Bueno, eso sí, pues no lo estudias, terminas y te gradúas. Pero no necesariamente esa carrera que tú has elegido va a continuar contigo toda la vida. De pronto tienes otras cosas más que hacer en la vida. En el caso mío, yo llegué a la caricatura, te diría, por casualidad. Yo siempre tuve sentido del humor, soy un chico de barrio. Y entonces, bueno, esto había que desarrollarlo con lectura, con mucha televisión, con muchos periódicos, leyendo mucho. Y conversando con mucha gente, interpretando lo que sucede alrededor de uno. Y bueno, alcancé un reconocimiento, bueno, algunos reconocimientos, como la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, que me dio una diploma. O también del Colegio de Psicólogos, que también me hizo un reconocimiento. También la Municipalidad de Lina me declaró personaje ilustre o algo por el estilo. Pero bueno, todas estas cosas se van dando a través de la vida, pues, ¿no? Van surgiendo cosas, algunos premios también tuve de periodismo, etcétera. Pero, este, veo usted que no había un propósito preconcebido, ¿no? Nada, no es así. Yo le preguntaba porque quería que me cuentes si comenzó en el colegio la habilidad por dibujar, digamos. Bueno, en el colegio sí, por supuesto, yo dibujaba, hacía caricaturas a los profesores y todo eso. Pero lo que pasa es que, en realidad, la caricatura no expresa todo, ¿no? En realidad, uno, en mi caso, por ejemplo, que trato de meterme en la naturaleza de las personas, en la psicología de las personas, porque uno se pregunta, ¿por qué Acuña es rico? Si cuando sale en televisión casi no puede incluir cuatro palabras juntas. Entonces, uno se echa a pensar por qué se ve ese fenómeno. O por qué, por ejemplo, un hombre juntísimo, brillante e inteligente, vive una pequeña casa en Villa El Salvador y ni siquiera tiene agua y desagüe. Entonces, uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Todo tiene, finalmente, una explicación, ¿no? Entonces, uno comienza a meterse adentro de los personajes para ver, en realidad, dónde está el bien y el mal, dónde está, en realidad, el fracaso y el éxito. Y al final descubre que tanto el éxito como el fracaso y el dinero y la pobreza son asuntos en el tiempo irrelevantes, como en la vida misma. Y que somos tan mortales que no tenemos derecho, ¿no es cierto?, a sentirnos importantes bajo ninguna circunstancia. Sobre todo de éxito. El éxito es un tema absolutamente relativo y está ligado a muchas circunstancias, ¿no? Porque hay personajes que han logrado éxito en muchas cosas y no necesariamente lo merecían o tenían grandes cualidades, ¿no? Pero así es el destino y así son las cosas. El trabajo en la caricatura política, el humor político, siempre trae algunas satisfacciones y también algunos peligros, ¿no es cierto? Porque especialmente en las dictaduras, los dictadores, o hay muchos políticos que tienen espíritu de dictador en todo caso, que tienen muy poca correa, que tienen muy poca tolerancia, digamos, con el humor político, que siempre es ácido, ¿no es cierto?, que siempre es crítico. Bueno, en realidad, en toda mi trayectoria he tenido algunos problemas, por supuesto han habido llamadas amenazantes, en la época de Cendido Luminoso hubieron amenazas concretas. Entonces, me parece que también, por otro lado, tenía amistades, ¿no? O sea, digamos, habían políticos. Lo que pasa es que se ha dado cuenta usted que la prensa, hay un momento que tiene, o la prensa escrita, quiero decir, tiene una gran importancia en la sociedad. Y los canales de televisión se prendían de los medios escritos para hacer sus noticias, sus historias. Porque, en realidad, el periodismo tenía una característica en ese entonces, yo le hablo hace 50 años atrás, o 40 si quiere, ¿no? En ese tiempo, el periodismo tenía mucho intelectual, mucha gente inteligente y culta y educada, estaba metido en el periodismo, ¿no? En la redacción, etc. Y en todos los ámbitos, no solamente en la parte cultural, sino en la parte política, en la parte deportiva, ¿no? Habían columnistas. Hay uno que recuerdo que se llamaba Pedro Elfino Fajardo, que le contaba a usted lo que sucedía en un partido, pero con prosa. Entonces, usted decía, usted veía la crítica y, a su vez, gozaba con la manera como él escribía. Vale decir, en realidad, la prensa escrita era un espectáculo cultural en ese tiempo. Ney Barrio Nuevo, que es muy recordado por Mario Vargas Llosa, por ejemplo, hacía policiales. Él se iba a las comisarías todos los días o al Poder Judicial o donde sea y sacaba casos. Porque, como decía el famoso periodista Guillermo Sonday, de quien yo fui muy amigo, detrás de un muerto hay una historia. O sea, la gente viene y toma las fotos al muerto cuando está colgado, se colgó el tipo y tenía cuatro hijos, se acabó el partido ahí. No. Ese hombre vino de algún sitio, a ese hombre le pasó algo en la vida. Entonces, la historia de los personajes no está en el hecho, sino más bien en la historia que hay detrás de él. ¿No? Estoy poniéndole personajes policiales. Así también habían los personajes deportivos, etc. Yo le digo, vengo de ese tipo de prensa. ¿No? Y entonces, este, ahora se aprecia mucho menos esto. Ahora el mundo se ha convertido en una cosa muy rápida en la cual la reflexión es un lujo ya, ¿no? Todos estamos corriendo, todos estamos, la gente está apurada. Ahorita tengo que mandar un pago de mil soles y entonces aprietas un botón y ya está el pago. ¿Verdad? Antes tenías que ir al banco, tenías que hacer tu cola, tenías 50 cosas. Ahora no, pues. Estamos en la etapa, en el momento de la rapidez. El dinero se mueve con mucha facilidad en el mundo, en todos los ámbitos y lo que, lo que es, las grandes compras de empresas, a veces la gente trabaja en una empresa y no sabe ni quién es el dueño. Porque resulta que ayer eran los chilenos y hoy día son, no sé, norteamericanos o franceses o lo que sea. el mundo está así, ha cambiado totalmente, ¿no? Pero esto también cambia la psicología de las personas. Porque, claro, las personas ahora, por ejemplo, tienen poco aprecio por la lectura y tienen, están mucho más afanosos en un televisor o en un iPhone como este que en este momento tengo en mis manos. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué será gran atractivo del iPhone? Y un día llegué a una conclusión, ¿no? Cuando uno se levanta de su casa, toma su desayuno, sale a su carro o a su micro, dependiendo de su condición social y económica, y se va a trabajar. Y pasa por los mismos lugares y ve los mismos árboles y ve las mismas casas y llega a su trabajo y encuentra a los mismos amigos que lo va a ver durante 30 años. Pero usted tiene este aparato en la mano en la cual usted puede ver cualquier cosa. Usted puede ir, ahorita meterse a la televisión inglesa, francesa, italiana, española, argentina, ver humor, ver deporte, ¿cómo no va a ser atractivo, señor? Si el mundo se lo han puesto en el aparato. Este aparato que tenemos en la mano es el gran cambio tecnológico. Es el que modifica a todos. Recuerda usted nomás cuando quería enviar una carta de amor a su novia y se demoraba siete días. Ahora al toque tiene una novia en Japón, a Japón. ¿Es así o no? Me equivoco. Así es. Bueno, escucho su pregunta. ¿El meme se ha convertido en la gran competencia de la caricatura? No, 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 no. El meme es una expresión. Lo que pasa es que yo por eso quiero hacer la diferencia, ¿no? Yo no solo hago caricaturas políticas, sino yo hago humor. humor reflexivo, podría decir, quiere llamarle así pretenciosamente, pero eso es lo que hago. Ahora, la caricatura política como tradicionalmente se hizo es ver los rasgos de una persona, caricaturizar, burlarse de ella y ponerla en situaciones ridículas. Bueno, el fondo de esto es que en realidad eso nos humaniza porque nos hace ver como realmente somos, ¿no? Seres que fallamos y acertamos como cualquiera. No somos nada extraordinario, no tenemos por qué mirar a nadie por encima del hombro. Entonces, bueno, en fin, es lo que pienso. Muy bien. ¿Cómo hace usted su trabajo regularmente? ¿Cuántas horas le dedica? Ahora estoy trabajando mucho menos que antes, por supuesto, por un tema, por dos temas, por un tema de, yo creo que más que de edad es por un tema de circunstancias porque la prensa escrita se ha venido a menos. Cada día más la gente ve las noticias en este aparato. Ya no compra periódico porque además con esto del COVID encima la gente le entró una fobia o si lo quieres una paranoia por el papel porque suponían que ahí podría estar el virus. Cosa que además parece que no se ha probado. Pero en todo caso la gente se ha desacostumbrado y la noticia ya no la encuentra en el periódico sino acá. Además, la gran diferencia está en que si yo hago una noticia sobre lo que veo ahora la voy a publicar mañana. Mientras que si yo agarro este aparato veo la noticia en el momento. ya todo cambió. Entonces, en ese contexto los periódicos comienzan a vender menos. Todos los medios, eso no es un secreto para nadie. Todos venden menos y si venden menos tienen menos personal. Tienen medios páginas, contratan menos gente, pagan menos. ¿Cuál es el resultado de esto? Baja la calidad. Entonces, este fenómeno lo estamos viendo todos los días, a cada instante, en todas partes. Hay países como por ejemplo Argentina en donde usted ve a la gente leyendo periódicos o libros en la calle o en donde sea o España. ¿Verdad? Pero no es el caso del Perú que además no es un país que propiamente haya sido muy lector. Aquí la ignorancia es muy vieja. No, es muy vieja. Es tan vieja como la incapacidad de los políticos para solucitar los problemas esenciales de la gente que más necesita. Hablo mucho, señor. Disculpe que hable mucho. No, no. No, muy bien. Al contrario. Es el ideal, el ideal es tener un entrevistado que tenga mucho que decir. Bueno. Me hace acordar usted a ese personaje, ¿se acuerda de Augusto Ferrando? Ese que hablaba, ¿cómo se llamaba? Ah, este, Carvajal. Carvajal. Habla un montón. Así que cuando usted me dice que tengo mucho que decir, no creo que me está lavando necesariamente. Carvajal era un ejemplo extraordinario, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, yo he pensado que no decía nada. Sí. ¿Ha pensado pasar al mundo virtual? En eso estoy. Ahora, gracias a mi hija, que es una, que es psicóloga y psicoanalista y muy curiosa y con muy buenas intenciones siempre, muy querendona, muy cariñosa, muy todo. Bueno, pues mi hija me metió en este tema de la tecnología. Yo, en realidad, ya estaba haciendo mis maletas y ya estaba yéndome al aeropuerto porque dije, ya estoy bastante viejo, ya tengo que salir, pero ella me ha metido en este proyecto y estoy trabajando cosas y en fin, están saliendo y están teniendo un éxito que me dice que es bastante bueno y que posiblemente vaya a acrecentarse. Vamos a ver. En realidad, esto es para mí un misterio, pues. ¿Cómo se le ubica en internet? ¿Perdón? ¿Cómo se le ubica en internet? A Alfredo Humor, el humor de Alfredo. estoy en Facebook y también en Instagram. ¿El humor de Alfredo? Sí, ahí salen todos mis personajes. Bueno, y una de las cosas que tiene, ya última pregunta, una de las cosas que tiene en general internet, Instagram, las redes, es que hay seguidores y hay haters, ¿no? Como les dicen. Sí, sí. Bueno, en realidad, yo le digo honestamente, ese es un mundo enorme, no es solamente un tema de llamar por teléfono y chatear, hay muchísimas cosas, muchas herramientas y cosas, porque yo tampoco pretendo convertirme en un pervertido de la internet, ¿no? Y están veniéndome a todos lados y hacer, no, no, no pretendo enloquecerme así, pero yo creo, me asombro de todas las cosas que existen, ¿no? Por eso es que los jóvenes están tan entretenidos con este aparato. Ahora, si usted me dice y el ser humano va a ser mejor o peor, seguramente que Mauricio Aurelio Benegri que ya no está con nosotros diría, por supuesto que va a ser peor. ¿Por qué? Porque tiene menos capacidad para reflexionar, se vuelve más inmediatista, ¿no? Tiene menos tiempo para culturizarse, etcétera. Y seguramente que tiene razón también, pero habría que considerar que cada hombre, cada ser humano, cada mujer pertenece a un momento histórico y el momento histórico en el cual nosotros leíamos mucho era muy diferente a la época, por ejemplo, en la cual se tocaba mucha música, donde estaban los grandes compositores, por ejemplo, como Mozart y tantos otros que han deleitado la comunidad durante cientos de años. Entonces yo digo, en realidad ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vamos a ser seres cada vez distintos. Pero siempre es una línea que continúa, ¿no? El ser humano no deja de ser ser humano porque modifica sus actitudes o sus medios. El ser humano sigue siendo ser humano, sigue siendo errático, acertado también, inteligente y bruto muchas veces, o bruto e inteligente también, las dos cosas juntas. Entonces siempre siempre será divertido vivir, siempre será interesante nacer, aunque incluso para eso ni siquiera tenemos la posibilidad de elegir. Uno nace nomás sin querer y se va también sin querer. Muchísimas gracias Alfredo, ha sido un placer conversar con usted. Para mí ha sido un gusto y discúlpeme que he hablado tanto, en realidad no he pensado hablar tanto. Gracias. Alfredo Marcos, lo pueden visitar ahora desde su página en Instagram y en Facebook El Humor de Alfredo. Muchas gracias Alfredo. Un fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.